A mi no me mandes nudes, manda la ubi que yo paso y te llevo flower Hoy hago lo que no pude, un shout out y bendiciones para todo aquel que dude Esta vida está en play, voy a pasármela, me hacen falta pies pa' recorrérmela Toda esta bella que voy a bajármela, la disco es tuya solo partela, la carta de tu ex va a quemartela Vení uno, dos, tres, voy a romperte ya, y pa' recordar bien tiempo de antes, como antes Hoy me puse la Nike SF y no se me ve, le gusta la ropa de leve porque se le ve todo Mami que lo que quieres otra vez o solo quieres amor de me, aquí se vale todo Quiero recorrer ese toto, fotito conmigo y el diente lo exploto No estamos en la cima pero vamos poco a poco, vamos poco a poco Vamos poco a poco que esta pieza es lentita, al menos ahorita viene y salpica Y los antes que tiene no quita lo bonita, se va conmigo la baby no complica Dijimos una pero vente dos Estoy callado, nunca me dices no, si te separes de tu gato hay hasta a ti si un favor Si querés en anónima tú nunca digas quien soy, pero si me necesitas sabes que aquí estoy O lo necesitas pin ya sabes donde estoy O si querés yo voy, no es mañana es hoy, porque hoy me puse la Nike SF y no se me ve, le gusta la ropa de leve porque se le ve todo Mami que lo que quieres otra vez o solo quieres amor de me, aquí se vale todo Quiero recorrer ese toto, fotito conmigo y el diente lo exploto No estamos en la cima pero vamos poco a poco, vamos poco a poco Vamos poco a poco, vamos poco a poco que, 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 que Espera, 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 espera en красивo Gracias.